Gramo Gramo nace ante la necesidad de construir una nueva mirada. Una mirada de historias e ideas que nos inspiran a la acción, que transforman la realidad e inspiran también a nuevos agentes de cambio. Esta necesidad de generar espacios de conversaciones que también modifican el concepto de éxito que conocemos y que no tienen cabida, por lo general, en los medios tradicionales. Entonces, así podemos crear una nueva visión del futuro. En mis inicios en Gramo y en mis experiencias con Gramo, me tocó ser espectadora, donde viví varias ediciones que me volaron la cabeza. Y también me tocó ser voluntaria, donde me dieron un rol bastante particular, que era estar en la recepción del evento, atrás del área de acreditaciones, donde tenía que entrevistarle a todas las personas que iban llegando. Y les hacía dos preguntas muy sencillas. ¿Qué te trae a Gramo? ¿Y con quiénes venís a Gramo? De esas dos simples preguntas, nos imaginan la cantidad de historias inspiradoras que recibía y que escuchaba todo el tiempo. Por ejemplo, Benja, que me decía que vino ya varias veces a Gramo, y que cada vez que sale, sale con ganas de cambiar el mundo. También me tocó hablar con Mirtita, que me decía que fue voluntaria desde la primera edición de Gramo, y que le gusta que la gente cuente sus ideas y las cosas que le gusta hacer, porque eso puede inspirar a otros a luchar por sus sueños. También me encontré con Guadalupe, que me dijo que fue por primera vez con sus compañeros de trabajo para ver a Charlie Alberti, pero que estaba también muy entusiasmada por escuchar a los otros artistas y a los otros expositores. Me crucé con Luis Fernando, que me contó que él ya vino varias veces a Gramo, y que esta vez se iba por primera vez con su esposa y con su hijo, que creía que era un espacio donde la gente da lo mejor de sí. Y también me encontré con Norma, que me contó que ella era una fanática de Gramo, pero esta edición especial tenía que ir sí o sí porque estaba Antonieta Rojas, que es la bióloga número uno, y como ella es bióloga también, tenía que irse. Le llevó a sus sobrinos y hasta a su amiga de Pedro Juan Caballero. Entonces, historias como esas escuché un montón, de gente que llevaba gente que se iba conectando, que se iba entusiasmando con este nuevo movimiento que nacía. Me tocó sentir el entusiasmo de todas esas personas y hasta un brillo en sus ojos, incluso antes de entrar al salón a escuchar las charlas, porque esa visión de una nueva forma de ver el Paraguay, de compartir las buenas ideas, ya se podía respirar en el ambiente desde el momento en que llegabas. Entonces, me tocó conectar con el propósito real de Gramo y sentirlo a flor de piel, porque estaba pasando realmente. De este nuevo movimiento, ya pasaron diez años. Diez años de Gramo en los que más de 500 expositores y expositoras se animaron a contar sus ideas. En más de 70 ediciones en cinco países, con más de 50 mil espectadores de manera presencial, pero también más de un millón de reproducciones en nuestro canal de YouTube, donde subimos todas las ideas. Entonces, definitivamente, esto llegó a muchas más personas. Pero, ¿dónde empezó todo esto? En mayo del 2012, nacía la primera edición de la historia de Gramo, en el Teatro del Juan José de Salazar. Nos acompañaron en esa primera edición más de 200 personas, con las ganas de mostrar ese otro Paraguay. Un Paraguay distinto al que vemos en las noticias, con asaltos, dramas, historias de corrupción. Nosotros queríamos mostrar lo mejor de Paraguay. Esas historias increíbles que estaban transformando nuestro país, desde el sector público, social, privado, de las artes, de la ciencia, desde muchos otros lugares. En el 2016, finalmente fue la primera edición internacional de Gramo, y nada más y nada menos que en Washington D.C., donde pudimos mostrar lo mejor de Paraguay al mundo. Ese mismo año, la siguiente edición en Colombia. Y así, en el 2017, fue la edición en Brasil, durante el encuentro de Empresas B en Sao Paulo. Y bueno, en el 2018, también llegamos a Argentina, con la edición especial de Gramo Resistencia. Pero no quedó ahí. Obviamente, sabemos que queríamos expandir esas ideas, juntarlas con nuevas, y que sigan generándose y creándose más ideas y más espacios para poder compartirlas. Y también sabíamos que en cada rincón del país existen personas comprometidas con ese cambio y con la construcción de un Paraguay mejor. Por eso, también llevamos Gramo a diferentes ciudades, como Encarnación, Villarrica, Ciudad del Este, y co-creamos ediciones especiales de Gramoí en Ipacaray y Concepción. En el 2017, también nació el ritmo social, Gramo Fest más FIF. Un festival enorme, de otra envergadura, la cual no estábamos acostumbrados, donde se juntaban las charlas de Gramo con música en vivo. Se juntaban también experiencias para toda la familia, feria de emprendedores y muchísimas cosas más. Y en el 2018 se volvió a repetir eso, con las ganas de seguir promoviendo esa transformación social en toda Latinoamérica. Pasó una década de muchos aprendizajes donde descubrimos que esas buenas ideas que merecen ser contadas son muchas más de las que nos imaginábamos y que no paran de surgir. Esas ideas que, la verdad, mucha gente demostró gran interés por escucharlas, por compartirlas, pero sobre todo por participar. Lo que validó la idea inicial que tuvieron las personas que empujaron eso en un inicio. Que tener conversaciones como sociedad nos hacen creer en nuestra capacidad de transformar la realidad. En mi experiencia con Gramo, pude aprender muchas cosas. Pero algo fundamental es que Gramo busca ser una plataforma de embajadores de Paraguay, de Latinoamérica, del mundo. Y también que a través de esas historias, de esas charlas y esas ideas podemos encontrar una diversidad inmensa. Diversidad también que se refleja en las personas que se animan a llevarlas a la práctica. También aprendí siendo espectadora, voluntaria y hasta coordinando ediciones enteras de Gramo donde encontrás y aprendes todo lo que hay detrás. Que la esencia de Gramo no está solamente en el teatro, en las butacas o en el live streaming. La esencia de Gramo se vive y se transmite de dos maneras muy especiales. Se transmite a través de esos más de 500 expositores y expositoras que se animaron a subirse a un escenario, a contar sus ideas, sus sueños, sus anhelos y la visión del futuro que tenían ante un feroz público. Y en muchos casos muertos de nervios, así como yo. Y también se vive en todos esos espectadores, todas esas personas que asistieron a esos eventos y que se fueron y se animaron a escuchar nuevas ideas, salieron inspirados e invitaron a sus compañeros de facultad, de colegio, a sus familiares y a sus amigos a sumarse a este movimiento del cambio que queremos ver. Entonces, yo creo que la esencia de Gramo está en la gente. La gente que llega con ganas de escuchar y sale con ganas de hacerlo. Muchas gracias.